Busque su enfermedad, busque su dolencia, que se sanó, quiera su testimonio, pase para acá. A ver, pase, vamos a conversar con esta señora que el día lo gritaba. ¿Cuál es su nombre? Talía. ¿Ya recibió Salía que le deis a Pendejo Targo, se hecho el día miércoles 24 de mayo? Sí, he venido con infección de los ovarios. ¿Y ahorita? Ya no me duele nada. Ya no duele. ¿Cuánto tiempo enferma? Ya una semana, sí, está. ¿Mucho dolor? Sí. Llegó a la iglesia de Pendejo Targo, se ha hecho aquí en Chosica del Norte, hoy día miércoles 24 de mayo del 23 y Cristo le sanó con el Espíritu Santo. Sí, no me ha sanado. De Campiña. De la bendita. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la oración de Jesús. Aplausos para el Señor Jesús. Gloria a Dios. Otra persona, su nombre. Juan. ¿Qué le deis a Pendejo Targo, está la cosecha hoy día miércoles 24 de mayo del 23? ¿Ya sanó? Sí, he estado con mi estómago elevado, no podía brutar nada. Estaba con mi estómago elevado. Ahora ya no tengo nada. Ya no duele su estómago. ¿Qué sintió en la oración? ¿Se acuerda? Sí. Que me quemaba mi cuerpo. ¿Ah? ¿Dónde se le hacía llevar el diablo? Al infierno. Y llegó acá y me la han quitado, decía el diablo. El diablo hablaba por su boca. El diablo hablaba por la boca, así como habló por la boca de Pedro también. El diablo habla. Habló muchas cosas por la radio y de repente lo va a escuchar. Y ya no hay dolor. Ya no, no siento dolor. Milagro de Dios. Nos congrego siempre. Ah, siempre viene. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la bendición de su mamá de familia con su hijo. Su nombre. María Silvia Soto Sánchez. Y así yo estaré aquí en la iglesia apenas con José Chichosica del Norte hoy día, miércoles 24 de mayo. Sí, desde el día jueves he estado con fiebre bastante tres días y me alzó bastante la fiebre. Y puse la confianza en Dios. Dije que Él me sanara y que venía hoy día a la iglesia y ya no tengo fiebre tres días. Dijo con fiebre y ahorita ya no hay fiebre. Ya no tengo fiebre ya. Milagro de Dios. ¿Cuántos días con fiebre? Tres días y dos noches. Qué bastante fiebre me ha dado. Terrible. Terrible. Y ahorita está sana y curada. Hoy estoy sana. Ya no tengo fiebre ya ni dolor de Cristo Jesús. Cristo Jesús en la iglesia apende a agotar la cuatrilla. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra de su Dios. Su nombre. Se mira. Se mira. Ya recibió salida que la iglesia apende a agotar el cosecho día miércoles 24 de mayo. El día de ayer nomás que me agarraba una fiebre y mis pies maniados no podía caminar. Así estaba y así se ha venido. Así he venido. Y ahorita. Ahora ya estoy suelto ya mi cuerpo. Ya estoy listo. ¿Quién le libertó? Cristo Jesús. Cristo Jesús nuestro. Saludamos gracias por su testimonio para la gloria y la honra de su nombre. Alejandro Esquén. Ya recibió salida que la iglesia apende a agotar el cosecho día miércoles 24 de mayo. Hermano, tengo dos testimonios que he confirmado. El primer testimonio es sobre una vaca parida de hace un mes que ha parido. Ha caído enferma bien mal y orando y he hecho un voto de agradecimiento de 50 soles y mi vaca ya está mejor, ya está buena. Ya está sana. Ya está sana. ¿Quién la sanó? El Señor Jesús. El Señor Jesús. El otro es que yo vivo a unos 500 metros del río La Leche y que pasa en el mes de abril, más o menos el 20 de abril vino el aumento y llegó hasta mi casa. Hizo un barranco más o menos de unos 3 metros de altura, unos 5 metros de mi casa para que llegue. Yo hice un ayuno de tres días e hice un voto de 50 soles para que el Señor haga su voluntad. Y el Señor cambió el río a su mismo sitio de los 500 metros que era de distancia y quedó mi chagra una parte que era sembrado. Gloria a Dios. Milagro a Dios. Pedir y se votará a ese Señor. De hecho, hay un ayuno de tres días. Está bien. Que Dios le bendiga. De 50 soles también. Y está confirmado. Sigue confiando en el Señor. Damos gracias, pausa, testimonio para la gloria y la buena sea Jesús. Milagro a Dios. Sanidad de oraciones a través de las oraciones en la iglesia Pentecostal a Cosecha. Así como usted escucha, oyentes, eso acontece diariamente en todas las iglesias Pentecostal a Cosecha. Su nombre. Marcelina Soto Carvajulca. ¿Ya recibió Sanidad que la iglesia Pentecostal a Cosecha hoy día, miércoles 24 de mayo? Yo vine con el dolor de todo mi cuerpo. Hasta una semana he tenido fiebre, me tomó pastillas, me he hecho inyectar, pero nada me he hecho. Y con mi hija me dice, mamá, vamos a la iglesia, ahí te vas a sanar, ahorita ya no me duele nada, estoy bien. Todas esas enfermedades que del día ya no duelen nada, después de ocho días sana y curada. Sí, sana y curada. Llegando a la iglesia Pentecostal a Cosecha, sin medicinas, sin nada, sin plata, Cristo le sanó. Milagro a Dios. Milagro a Dios. De Pucalá. Dios le bendiga. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la obra del Señor que es su nombre. Estefanía. Y ahora sí, yo salía aquí en la iglesia Pentecostal a Cosecha hoy día, miércoles 24 de mayo. Sí. ¿De qué sanó? De hace tres días he estado con dolor de cabeza, el dolor de cuerpo y las náuseas que no me dejaban. Así está usted. Sí. ¿Y ahorita? Estoy sana. Sano y curada. Aplausos para el Señor Jesús, damos gracias por su testimonio para la gloria y la obra del Señor, su nombre. Irene Vances. Y ahora sí, yo salía aquí en la iglesia Pentecostal a Cosecha hoy día, miércoles 24 de mayo. Sí, pastor, he estado varios días, he estado mal. ¿Enferma? Sí, yo no lo he soportado ayer, me mandé todo en mi cuerpo, cabeza. Ay, me dolía, ya era insoportable. Y me mandé a poner una ampolla, pero igual. Hoy día vino a la iglesia a Pentecostal a Cosecha con esas dolencias. Hemos ahorrado por usted. ¿Cómo está ahorita? Ya me han orado, José Hermano, ya. ¿Ya no hay dolencia? Ah, no, ya no. ¿Y él les sanó? Cristo Jesús. ¿Qué iglesia? Pentecostal a Cosecha. Vamos, gracias por su testimonio para la gloria y la buena suerte. Así es, oyente de la radio, así ven las personas enfermas de diversas enfermedades, y Cristo la sanó gratuitamente en la iglesia Pentecostal a Cosecha. Otra persona, ¿su nombre? Enrique Ves Enríquez. ¿Ya recibió sanidad aquí en la iglesia Pentecostal a Cosecha hoy día, miércoles 24 de mayo? Sí, pastor. ¿De qué sanó? He venido con todos los síntomas del dengue. Mi cuerpo me ardía, mis huesos ya no soportaban. ¿Se ha dejado con el dengue? ¿Ya le ardía su cuerpo, sus huesos y le dolía su cuerpo también? He tenido cinco días ya con todos estos males. ¿Ha estado en cama? He estado en cama con fiebres altas, dolor de cuerpo, sin poder moverme, sin comer. Y hoy día, miércoles, se animó a venirse a la casa de Dios donde los enfermos se sanan gratuitamente. Y ahorita, después de las oraciones que hemos hecho por ustedes, ¿cómo está? Ya me siento aliviado. ¿Ya no ha ido a la audiencia? Cuando me oraron, sentí un calor inmenso que entró en mi cuerpo y me alivió todo. Así es. Fue liberado. Y me sanó inmediatamente. Sano y curado. Así es, pastor. ¿De dónde vienes? Desde Reque. Gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor Jesús. Así es, oyentes. De verdad, de una persona con dengue. El mío está diciendo que tenía dengue cinco días sin poder hacer nada, enfermo, enfermo. Y vino a la iglesia a pendejo, está la cosecha y sintió un fuego del cielo. Ese es el fuego de Dios. Dios es fuego consumidor. Y de ahí queda sano y curado. Qué maravilla. Otra persona, ¿su nombre? Herminio Ruiz. ¿Ya recibió salida aquí en la iglesia a pendejo? Está la cosecha el día lunes 24 de... No, yo estoy viniendo yo tres, tres veces. ¿Ya? Lo que pasa, no, no, no con tensión ni dos veces, porque yo vivo en el campo solo. Ya. Y hoy día se vino por tercera vez. ¿Cómo está de su pie? Ya, de mi pie está, ya, ya puedo pisar, ya, no podía pisar. ¿No se pone zapato porque no puede pisar normal, no? Sí. ¿Ahorita ya puede pisar? Ya, ahorita ya normal. ¿Ya se va a poner su zapato? Sí, yo le he ofrecido un bote, te lo voy a traer mi bote. ¿Pero ya puede caminar ya? Sí, ya puedo caminar. ¿Qué le ha pasado? ¿Se ha golpeado? ¿Qué pasó? No, ese yo tengo, yo vivo en el campo, lejos, y entonces yo pastillaba mi ganado, mis pavitos, con botas, y en este tiempo que ha llovido se ha llenado el pasto. Y eso, las botas ahí, sobe, 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 se ha molido la carne. Y cuando vivía solo, no había quien me ayude. Pero hoy día se vino a la iglesia a Pendejo, está la cosecha, y Cristo lo ayudó gratuitamente. ¿Ya está sano? Sí, sí, ya mi pie ya está sano. ¿Cuántos días enfermo? Veinte días. Veinte días. ¿Llegó a la iglesia a Pendejo, está la cosecha? Bien, hinchado mi pie, y yo rogaba a Dios allá, me arrodillaba por esos campos, para que mis hijos se vayan a verme, y llegaron mis hijos y me trajeron para acá a Chitlán. ¿No le escuchó? ¿Y ahora le trajeron a la iglesia a Pendejo, está la cosecha? Sí, me llevaron al hospital, le dije, yo no quiero irme, le dije al hospital, yo quiero irme a buscar a Dios, le dije. Y ya lo encontró. Me muero, me muero, ahí dije, Dios que me recoja. Y ha decidido a morir en los brazos de Cristo Jesús, pero no se murió, sino está sano y curado. Sí, está sano y curado, pastor. Yo vengo de Chaparrí. De Chaparrí. Daba gracias por su testimonio para la gloria y la donación de Jesús. Así es, su gente la rara. Personas muy enfermas que llegan a la iglesia, ahora que se van sanos y curados para la gloria de Dios. ¿Su nombre? Luisa Valentina, mía. Cuenta el milagro que acaba la ciudad que en la iglesia a Pendejo, está la cosecha hoy día, miércoles 24 de mayo, ¿de qué sanó? El dolor de celebro, estuve con náusea ayer. Así está usted. ¿Y ahorita? Ya no, ya. Ya no, ya no me, ya tampoco, una puja. ¿Quién le sanó? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, damos gracias por su testimonio para la gloria y la donación de Jesús, su nombre. Pastor, he tenido a mi nieto que estaba estudiando y no podía ingresar a la universidad. Y ahora su papá lo puso en una academia y le dijo, deja, dijiste, usted va a sacar un voto a la iglesia. Para que no te dé sabiduría y puedas hacer tus exámenes e ingresar. Ya ingresó a la universidad. Ingresó ahí mismita a la academia. Inmediatamente, cuando invocaron a Dios, hicieron un voto. Sí, voto también, Pastor. Ya, milagro a Dios. Sí. Aplauso para el Señor Jesucristo, damos gracias por su testimonio para la gloria y la donación de Jesús, su nombre. Miriam. Y ahora si yo salía aquí, le decía, pendejo tragos hecho el día miércoles 24 de mayo de los 23, ¿ya sanó? Sí, yo he caído el jueves con fiebre, malestar, dolor de cuerpo, no tenía ganas de comer, no podía ni estar parada, me cansaba el cuerpo. Y después que me han orado, ya tengo ganas, ya tengo fuerzas en mi cuerpo, ya. ¿Y ahorita? Ya estoy sana, ya. San y curada. San y curada. Milagro a Dios. Aplauso para el Señor Jesucristo, damos gracias por su testimonio para la gloria y la donación de Jesús, su nombre. Milagro, Pastor. Gracias Dios, salía aquí en la iglesia de Bautara, Cosecha, en Chosica del Norte, en el distrito de La Victoria. Ya sanó. Pastor, yo quiero dar mi testimonio de mi niña. ¿Qué pasó con su hija? Mi niña, decía ella no, solo mi otra niña, estaba, no quería comer, tenía fiebre y le vino sangre por la boca y estaba tirada, no quería comer nada. Y ahora sí ya come y el Señor ya lo sanó. Oró a Dios y Dios le sanó, ya está comiendo. Sí, Pastor, le hice su voto. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la donación de Jesús, otra persona, su nombre. Teresa. Y ahora sí, yo salía aquí en la iglesia de Bautara, Cosecha, hoy día, miércoles 24 de mayo. Sí, mi hijita, el día de ayer estaba con fiebre, pero yo lo puse agüito orada y eso de la una en la mañana de nuevo la fiebre y lo he traído así con fiebre, tos y congestión y lo han orado, ya no tiene fiebre. Ya no hay fiebre, ¿quién le sanó? Señor Jesucristo, en iglesia Pentecostal a Cosecha. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la donación de Jesús.